con los canales de noticias en español las 24 horas del día y porque las ofertas de satélite hispano empiezan con paquetes desde $19.99 al mes y siempre precios fijos. Cámbiate ya. 1-800-910-0242. 1-800-910-0242. Con internet y con línea telefónica a bajos precios. Satélite hispano con más de 12 años de experiencia. Mejoramos cualquier oferta. 1-800-910-0242. Estamos en tiempos de crisis económica, pero tú no debes permitir que tu negocio, empresa, ministerio o iglesia se vean afectados por falta de una publicidad efectiva y operante. Si deseas tener un programa radial o desarrollar un plan publicitario, llama hoy mismo al Departamento de Ventas de la Mágica 1220 AM al teléfono 407-729-6155. Tenemos horarios disponibles de día y de noche a precios al alcance de tu bolsillo o presupuesto. Recuerda que negocio que no se anuncia, anuncia que no hay negocio. Llama a nuestro Departamento de Ventas al 407-729-6155. 407-729-6155. Queremos ayudarte. Llama hoy mismo. 407-729-6155. Buenas noticias para varones jóvenes que residen en Estados Unidos. Registrarse en el servicio selectivo es más fácil que nunca. Ya sea por internet, por correo, en persona o cuando solicitan ayuda estudiantil. Es facilísimo. Además, es importante porque registrarse es obligatorio. Es la ley. Varones deben registrarse 30 días antes de cumplir 18 años o 30 días después de que cumplan 18. No importa dónde estén. Esto también se aplica a varones inmigrantes que residen en Estados Unidos, sin importar su estado inmigratorio. Quienes se han registrado continúan siendo elegibles para obtener del gobierno ayuda financiera estudiantil, empleo y capacitación. Varones no ciudadanos que residen en Estados Unidos y son de entre 18 y 25 años deben registrarse para poder obtener ciudadanía. Muchos estados y territorios lo requieren para obtener licencia de conducir. Para aprender más o para registrarse, visite sss.gov. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&B Communications Inc. de sus directores o empleados. El futuro de la radio ha llegado, ha llegado, ha llegado, marcando la diferencia en tu radio, en el. Májica, dos, veinte. Esta es la májica. Májica, dos, veinte. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Amén. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن التوبة خير من المواظبة على الذنب. فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الآية من آية التوبة خير لصاحبها لما يترتب عليها من سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ولما فيها منزلة أيضا في الدين تظهر من خلالها فضائلها الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية الشريفة ومن تلك الفضائل أن التوبة سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تثمر العبد محبة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب التوبين ويحب المتطهرين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين كلما وقعت منهم ذلة أحدث لها توبة. لأن ذلك من أسباب إظهاره سبحانه وتعالى صفة الحلم والعفو الله سبحانه وتعالى حليم عفو جواد رحيم كريم وإذا أحب يعني ربنا سبحانه وتعالى من إنسان يعني أنه يتوب فأنه يتوب أكثر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقولون بفرح رجل إن فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب. وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجزل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. قلنا شديد يا رسول الله فقال رسوله سلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. يعني انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الفاء وصلاه أصبобразه توما وجدها يعني هجه فارحا. وأن servicio فرحا بتوبة العمرين وأنني حديث تعالى Lets work with him. وهذا Programs. و bize سير تنتوجد من الروض الطحية. مرحاو żeby Estados Unidos hatslr وكو معcraft. إ 그다음에. Gracias por el benefit of our radio listeners, Berber es una de las lenguas de Amazigh, o dialectes. Es una familia o similar y closely related languages y dialectes, indígenas, a North Africa. Es un Afro-Asian, Afro-Asiatic language. It says in here that, let me see, they're spoken by very, very large populations in Algeria, in Morocco, also by smaller populations in Libya, Tunisia, also in Nigeria, Burkina Faso, Mauritania, and it says in here that Berber constitutes a branch of the Afro-Asiatic language family and has been attested since very ancient times. So we can say, we can say that without a doubt, that Aramaic, Arabic, and Berber are, there will be like Semitic languages. Yeah, it's like a dialect. Dialect, right. Yes. Okay. Yeah. But they say that there's a movement among speakers of the closest related varieties of Northern Berber that they want to unite it under a standard language. And the name of the language instead of Berber is going to be Tamazit. 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 And they said also there are also large shalha, you know, Tamazit speaking migrate migrated to, uh, uh, from Morocco. They live now in France, Belgium, Germany, United States, and Canada. It's like, um, eight hundred, okay. At least say it's not eight hundred, but more than that. I guess it's, uh, it's eight million speakers. That's a lot. It's a lot. It's a lot of people. Yeah. We don't have eight million Puerto Ricans. The benefit of the Spanish pickin Plus is , uh, the EEVARO SAID will be from Arabic to Berber. Berber is a language, . dialecto que es de la familia o es íntimamente relacionado entre los idiomas y dialectos originales del norte de África. Hay poblaciones en el área de Algeria, de Marruecos, de Libia, de Tunisia, del norte de Mali, de Nigeria, de Burkina Faso y de Mauritania. Y también se le dice que el Berber constituye una rama de lo que se conoce la familia de lenguajes afroasiáticos. Aparentemente esto es un idioma bastante antiguo, un dialecto bastante antiguo porque quieren, hay un movimiento que quieren hacerlo un idioma oficial en el norte de Berber para que se establezca como un idioma estándar, completamente establecido y aceptado y el nombre va a ser entonces Tamazit. ? I myself, I'm a san educación. Tamazit a Ariana, thank you soles zamonzinos sus, yes, but you say with an arran, years like a GHD like … We have Rashid here, Assalaamu Alaikum. Like bridgee, no. How are you doing? Alhamdulilah. It's running the camera, don't worry. es que voy a ver por favor asalamo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh la que lees inna fadilat shaykh abu abdullah insha'Allah heran nuskera khiras chalhid isawil fadail tawba danna insha'Allah himik ful fadail was that arabic or river that's a river river do you understand it? no nobody does ok i feel good to be able to sound at the same sorry my apologies take me listen to the shaykh fadilat shaykh ok inna sidar bi gammas al-qur'an al-adim gammasin surah tawba aa fa in yatubu yakuk khayyranahum wa yete walew yuakadibhum allah wa azaban alimah fi al-dumiyan wa al-akhirah wa ma lahaum fi al-arz min waliyin wa na-sir inna gammasin al-ayad bi anna hu tawba ii ii yuwa liestiskan aa insha'Allah heredder silih sadeh gootna gammasin dunia tl-iakhart iartikta nsidar bi siyat l-manzila iili gammasin di tili dars aa ashku dars bzafd al-fadai l-gur'an al-adim d-sunna nabawiya d-al-fadai nsha'Allah atina l-antawba ar-tigga l-abd ar-tigga l-abd gammasin aa ar-as-takaya t-mart ikudin darsidar bi aaa aaa wainni tawba yad uradti li gars l-adarsis shorot ns bashati li tawba iksa in sha'Allah bin adim aa aaa 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 si embrace 林 20 23 25 26 35 Y ha dicho que el abono se le decía. Es decir, que hay una edición. Pero en el entorno de la palabra, es decir, que el abono se le dice. El abono. El abono. Si el abono se le dice. El abono. La vida es el rey de la vida. ¿Alejte el inglés? No, no. ¿Qué es lo inglés? Alhamdulillah. Wa'alaikum, As-Salaamu, Wa'alaikum, As-Salaamu, wa'alaikum, As-Salaamu, wa'alaikum, As-Salaamu, wa'alaikum. Gracias, hermano, Saeed, por venir a la presentación, insha'Allah, para presentar la lengua, que es algo nuevo. Vamos a intentar, insha'Allah, y tenemos mucha audiencia, y queremos cubrir todas las audiencias. Y agradezco Sheikh Mahmoud Ameen por venir, por tomar su tiempo y su tiempo, insha'Allah, por venir. Y también agradezco nuestro escuchador, y, por supuesto, nuestro co-host y traductor, Dr. Khesus Marti. As-Salaamu, wa'alaikum. Today's show is about repentance. Repentance is mentioned in the Quran in many places. It's a way to call people to repent, to encourage people into repentance, and to praise those who seek repentance in order to be forgiven. And I'd like just to clarify, in Islam we don't have no original sin. There is no such thing as original sin. When Adam and Eve make the mistake, God, you know, showed them a word of repentance, and they asked for forgiveness, and they were forgiven. As far as Islam goes, there is no original sin. We did a show before about that. If our radio listener would like for us to emphasize or explain, we'll be more happy to. By the way, the lines are open. We can be reached at 407-343-6001. Say hi to your family in Morocco, dear brother. As-Salaamu Alaikum. People are listening worldwide, and also in Morocco, so they are listening. And also, we just got the new audience, Berber, inshallah. So, the Quran spoke about the tawbah, or the repentance. So, in the meaning it says, so if they repent, it is better for them. But if they turn away, Allah will punish them with the painful punishment in this world and the hereafter. And they will be not... So, basically, the door of repentance is always open, unless if the person died. Without further ado, Dr. Jesus, go ahead. JazakumAllahu khairan. Oops, I'm sorry. Thank you. Thank you so much. JazakumAllahu khairan. When Jacquem... Nos dice el hermano Rasheed, nos dijo primero Abdullah, el Sheikh Abdullah, nos dijo el hermano Saeed, y el hermano Rasheed. Tenemos ahora tres traducciones. Tenemos a Berber, de árabe a Berber, de Berber a Inglés, y de Inglés a Español. So, we do anything to please our radio listeners. Yes, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, lo dice primero que nada. El tema de esta semana es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento está mencionado en el Sagrado Libro del Corán, en muchos lugares, y es una llamada a este libro, trae este sagrado libro, recuerden que es Palabra de Dios, trae al llamado, hace un llamado al reconocimiento y a que se arrepientan, y hace una motivación para que se haga este tipo de arrepentimiento, y que se adore a ese, al Padre Amado, al único Dios, al único ilah, o sea, acuérdense que es Dios ilah, ilah ilah ilallah, es el único Dios, y tenemos que adorarlo a él, única y exclusivamente, y tenemos que buscar el arrepentimiento, y ser humildes, y ser sumisos, ante ese orden que éste nos está dando, esta orden que éste nos está dando, y acuérdense que arrepintiéndonos, nosotros con sinceridad, conseguimos el perdón de ese Padre Amado, y por ende, la salvación para estar, junto a éste, el, you gonna begin now, with the, with the Quran, surah number nine, and, 74, shik, the toba, the toba, yeah, ok, ahora el shik, va a empezar, con el, sagrado libro del Corán, el capitulo numero noveno, a la leya numero setenta y cuatro, hablando es el surah sobre el toba, el surah sobre el arrepentimiento, en la leya ram, darolulallafiq. أيضا الفضائل التوبة أيها الأحبة أنها سبب لتبديل حسنات التوبة تكون سبب في تبديل الحسنات وهذا كلام سنذكره من أقوال أهل العلم رحمهم الله لقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم المدع معنى مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل عباده بما ذكره في هذه الآيات من الصفات وأخبر أنه من اتصف بأضضادها فإنه يضاعف له العذاب واستثنى سبحانه وتعالى من تاب من ظلمه ورجع إلى ربه فإنه يبدل سيئاته حسنات اختلف المفسرون في التبديل المذكور في هذه الآية على قول القول الأول قالوا يبدل الله سبحانه وتعالى سيئات التائب حسنات يوم القيامة لماذا؟ لأن المسيء هذا التائب كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه لا يضر وينقلب يعني هذه الحسنات في صحفته كما ثبتت في السنة يعني إلى حسنات فالإمام الشوكان رحمة الله عليه استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول من الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا يا ربي وعملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر ما يستطعش أن ينكر ذلك وهو مشفق من كبار ذنوبه خايف من كبار ذنوب الكبائر كبيرة جدا Que le dicen esta persona que está hablando acá en el estudio Yosuf, insha'Allah. Come close to the mic, insha'Allah. Azizu al-Qualaikum. Amin. Azizu al-Qualaikum. Pero es una fadilita al-Sheikh. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Salamu alaykum. 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 se dirbi azza wajal imd halab la imd ism jans isma inna gammasn liinna gammasn laiathad sifat ii ii khabara inna ya an aaa mas masid sidir bi arasnid daaf la sabdaab ila igweli iitubin wa inna iitubin. 今 sam masan dolmens arittur risid aras yak kasid rocket arasid tub da sidor by say atins artendittura salasal hassanat. I akhtalfil mufsirun gamsen mm mm l'CHERAD llilkooli zwerin anna Allah s-b-hanahu wa taalaa arittu bidal say atins taiib salasalasalasyonata el día de hoy Dima, iqsa, dima, bihna, dma, yurr sidor bih, Laiskel istiha far a r ird dla labirbaṭas i samah. Dma, dnamnen ghammas sunna kama tabata fi sunna Saha bih l-áthára l-maru'ya an s-LP Riki li siñaś shaukani, ra'hinahullāh, De l-jama'an s-sahaba Istadlins sammas n-ma illa ghammasi s-sahih muslim, arraimahulloha gommas lalhadiithin abidhar inna inna rasouloulah sallallahu alaihi wa sallam arunkiin raa sian bnadum liqqin aakhiriyan lai yiri gommas liraikechim sal jint iigat aakhiriyan El siguiente fue que el 15. El siguiente fue que. El 15. El 15. El 15. El escrito del Espíritu que es un libro que escribe lo siguiente. Hice el libro que escribe lo siguiente. a su si se estraga a su museo a su tini a su tini a gdr la mqna si esena a su tini s dori en y tishqrq halal maksail que gente a mudrando a a o a i y 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 Esto es el libro que nos llama el libro que hablaba de un libro en el libro Y nosotros... ¿Way? Quería decir que el libro que nos llamaba Es decir, que... Se le hubiera decir... ¿Puedes decir que el libro de la ciudad de los íbos? ¿Esto es el libro de la llamada? Entonces, para que todos los actos de trabajo correcto, se pueda comenzar a ser la red, como la reza de la red. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Dejé. Dejé. Es un reto. Es un reto para Adán, inshallah. Alhamdulillah. Amén, inshallah. so as we jazakallahu khairan brother yusuf so welcome we're not gonna speak over the 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 call this is the call for play so if you want to pose it inshallah can you pose the adan inshallah inshallah we're gonna pose it inshallah allah akbar that means Allah is the greatest Allah is the greatest so that's the call of prayer so it's time for to pray inshallah so it's about pleases Allah toba is an Arabic word for repentance so let's let's remind ourselves that turning to Allah in repentance greatly pleases him because it is one of the most beloved act of worship to him by joining the ranks of those who repent we also earns Allah love Allah says in the Quran by the way Allah does not need our repentance we need here we need to repent Allah loves for us to gain paradise and he created us for the sake of paradise and it's up to us if we want to enterprise we have to earn the pleasure of Allah and the way to learn the pleasure of Allah by turning away we all are sinners we all commit sins in a daily basis and there is no need for anyone to die for anyone there is no need all you need to do is ask for forgiveness and and from the one that repentance emanate from the creator of the heavens and the earth his name is Allah so subhanahu wa ta'ala truly in Quran in surat al-Baqarah verse 222 it says truly Allah love those who turn into him in repentance and love those who purify themselves so in narrating one of the popular hadith Ibn Masaud said that Allah Messenger said Allah is more pleased with the repentance of his slave than a man who encamps at a place where his life is jeopardized but he has his riding animal carrying his food and water he then rests his head and sleeps for a short while and wake up to find his riding animal missing that means his provision the animal used to carry not only a person but he used to carry like a caravan or carry all the sustenance and all that stuff can you imagine in the desert when there is no water there is no food there is nothing like a nomad would do like traveling and then and so you carry all your provision all your food everything all your your livelihood you know on that so by 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 when the animals you get lost I mean that's it you just sit there and wait for 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 that's basically you know there is no one around so he started looking for it and suffers from severe heat and curse or what Allah wished him to suffer from he then says Allah test him by this by the way he then says I will go back to my place he turns and sleeps again that means he's waiting for that he sleeps and waiting for that then when he wakes up he raises head to find his riding camel standing beside him so one can imagine the happiness that this brings to this person so the prophet continued by giving us this example by saying Allah is more pleased with the repentance of his slave than the situation of happiness that this person experiencing after he was saved from a sure that he was saved from a sure that so you can only imagine being in desert and having no food no sustenance nothing that that your camel get lost and then all of a sudden your camel by the mercy of Allah show up so that's the repentance the repentance the repentance is your you've been lost you've been you know Satan already whispered the despair in your mind and but by when you turn to Allah know that for a fact that Allah is pleased with that and is more happy than the example we give of the person who got lost and loser so this is just one example of how the repentance pleases uh pleases uh pleases Allah and he wipes away the sins and he even turned those sins into good deeds yes indeed and so that's that's the that's the good news and no one has to die for no one all you need to do is repent to Allah sincerely with the set of mind that you're not gonna go back to the sins with the set of mind that Allah is present Allah is watching you Allah and with the presence of heart and you know in and Allah is merciful the door of mercy is always open and the doctor Jesus if you would like to translate we bow down castigo y no tendrán en la tierra ni protector ni auxiliador el taba que significa el arrepentimiento esto esto el taba el arrepentimiento es del agrado de dios para el que dios hermanos debemos recordarnos nosotros de que cuando nos tornamos a dios habla en arrepentimiento esto le agrada a él grandemente porque es uno de los actos de adoración hacia él dirigidos hacia él ahí nos estamos entonces nosotros colocando en los niveles son los rangos de aquellos que se arrepienten y también conseguimos el amor de ala ala nos dice también en el sagrado libro del corán si buscamos al sur al bacara que es el sur a que está en el capítulo número 2 a la ley ya el verso número la ley ya número 222 en inglés en el libro los libros en español a la ley ya número 220 y entonces necesitamos del sagrado libro es cierto que habla ama a los que se vuelven a él y a los que se purifican al narrar también un popular de hadith de hadith son unas enseñanzas del profeta mahoma y ben másud estableció o confirmó manifestó de que el mensajero de dios ala la jua la jiva selam el profeta mahoma paz y bendiciones de dios sea con él siempre expresó ala está más complacido con el arrepentimiento de su siervo que una persona que vaya a acampar a un lugar en donde su vida se encuentra en peligro pero tiene un animal en donde trae sus provisiones trae sus alimentos y trae su agua entonces éste se detiene para descansar y al recostarse y descansar por un periodo corto se despierta para encontrar que su animal de compañía de jornada había desaparecido había desaparecido éste comienza a buscar por el mismo y sufre de un calor severo y de una sed incontrolable a lo cual pues dios lo colocó en esa situación entonces el hombre dijo voy a regresar a mi lugar este el regresar a su lugar y dormirse nuevamente al despertarse se encuentra de que su animal de montura estaba parado justo a su lado así que usted puede imaginarse en la contentura o con la alegría que esto trae al individuo el profeta continúa entonces narrando ala está mucho más complacido y mucho más contento con el arrepentimiento de su siervo que la situación en que esté en donde este individuo desarrolló tanta alegría después de que a ver después de este haber sido salvado de la inminente muerte los tratadistas los expertos también han observado que aquellos que hacen un arrepentimiento sincero un talba sincero éste también se encuentran y también experimentan este tipo de alegría y tiene una profunda influencia en uno y en el corazón de la persona el señor que dice que es un granito de la persona que se encuentran en el estado de la persona que se encuentran en el por la Lupe, es la Lupe Giros y su nombre es 1164 West Osceola Parkway, Kissimmee, Florida 34741 tienen Giro Burger, tienen Phyllis Steak, Giros y son excelentes, es uno de mis favoritos, cuando terminamos el show, vamos a ir a tener un kebab platter, es mi favorito, por favor visiten ellos, y ustedes son muy agradables y muy agradables, nos dice el hermano raciente que el auspiciador del programa de este día de hoy es la compañía Giros, Giros hechos con mucho amor para ustedes hermanos y de nombre también Phyllis Steak, Phyllis Steak está en el número 1164 de la Osceola Parkway en dirección oeste en Kissimmee, Florida 34741, también usted puede contactarlos para hacer su orden antes de llegar allí o para recoger su orden al 407-944-4976, se acuerda es en Phyllis Steak, Giros y alitas de pollo, allí tienen también el Giro Burger, tienen la hamburguesa de Giros, tienen también el plato de mariscos, tienen el Phyllis Steak y toda la variedad de Giros y de alitas para su deleite, nuevamente el teléfono es 407-944-4976 y la dirección 1164 de Osceola Parkway en Kissimmee, de Florida 34741. Tefadliya Sheikh, Barakallahu Feeh. Sorry for the interruption. Tefadliya Sheikh, Barakallahu Feeh, Barakallahu Feeh. Elmánio de esta palabra es que se le dio a la iglesia de la iglesia. y el rey y el desirio Y el señor presidente de la Iglesia aheli honnukmi in shá'allahe, ya ni eh tarjima de akhona ah inna shiifa ah más ni el fadahin la touba ah sabab al maferon dinu bígata ki fiosi et innas siderbita ala gammasin sohra paha waini la gafaron limen tada wa umana wa amila salihan tuma htada limaná gammasin la aya sidorbbi erzum yi yisem gans Segunda Entonces . . El Señor es el Señor. y La palabra de Dios No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Aquellos que se arrepienten con sinceridad hacia ese padre amado, reconocen sus pecados y también están comprometidos a no regresar nuevamente a cometer dichos pecados, van a ser sus pecados perdonados. El profeta dijo que si el siervo reconoce sus pecados y se arrepiente con sinceridad, Allah acepta este arrepentimiento y sus pecados, por ende le son perdonados. Y por ende, el siervo reconoce sus pecados y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento. Y por ende, el siervo reconoce sus pecados y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento. Y por ende, el siervo reconoce sus pecados y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento. Y por ende, el siervo reconoce sus pecados y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento y se arrepentimiento. mi? Fasmع صوتا ولم يرى شيئا فقال احببتنا فاحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فامهناك وان رجعت الينا قبلناك فالله سبحانه وتعالى يخبل التوبة عن عباده وكذلك يعني سئل احد السلف ان رجل عنده مرض كلنا عندنا هذا المرض يعني يذنب ويتوب وثم بعد ذلك يرجع الى الذنب وثم بعد ذلك يتوب ثم بعد ذلك يرجع الى الذنب فقال يا امام En miami más, me agradeceré de las cosas. Hasta el straw del que me diga, pero me ha dado. Las cosas. Pero no te olvidar de tu mamá. Claro. Vamos a decirle al cobre de la cálida. Ahora nos olvidamos. Voy a llamar al asesor del bello que le haga es un buen conmigo. En el libro. ¿Dónde está la hija? En el libro. Al asesor del bello que le haga. Realmente se… En el libro. En el libro. En la vida. Inshallah as well so just uh you know send us an email at uh islamformankind at me.com and we will uh post that uh information as well uh we're going to say the recording well and so on number 25 the leyes 68 and those who don't invoke allah to any other god, or any other god, or any other god, or any other god, or any other god that Allah has made inviolable, even those who are with right or fornication, who do it against them, the consequence of their falta y su arrepentimiento sincero no importa duración hermanos Dios está disponible para perdonarte arrepiéntete con toda sinceridad en tu corazón asalaam aleikum wa rahmatullahi asalaam aleikum we thank our audience we thank our brother it's latino fest con los adolescentes